Primeros dos partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League El campeón defensor en Manchester City ganó 1x3 ante el Copenhague en este partido de ida El City visitante 1x3 ante el Copenhague y el Real Madrid ganó 0x1 ante el conjunto de Leipzig Polémica total, polémica total, antes del minuto 2 le anula un gol en contra el Real Madrid Anotaba el Leipzig, parecía lícito, parecía que no había fuera de juego Detalle que aparece en los medios de comunicación después de estos dos partidos Looning y Brahim se inventan un triunfazo para portada y reacción de Diario Marca Looning y Brahim se inventan un triunfazo, lo que aparece en Diario Marca y obra de arte de Brahim Y lesión que lo deja al lado del madridismo, detalle que aparece Vamos a ver dónde está lo del Manchester City, lo del Manchester City El City hace del parque en su patio de recreo El City hace del parque en su patio de recreo Así reacciona Diario Marca a los dos partidos del día de hoy Diario Az, un genio y un portero Un genio y un portero Un gol de Museo de Brahim que se marchó lesionado al final Y las intervenciones del Unicolocan cerca de cuartos de final a un Madrid a medio gas Ahí está el detalle, reacción de Diario Az Euroshow de De Bruyne Euroshow de De Bruyne, asistencias iguales en los tres tantos Que participó con el conjunto del Manchester City Uno por tres ganando la Copenhague Así reacciona Diario Az de España Mundo Deportivo de Barcelona El VAR, Brahim y Lunen dan ventaja al Madrid El VAR, que ya está el short En la sección de short de mi canal Con toda esa polémica de la fuera de juego El VAR, Brahim y Lunen dan ventaja al Madrid Menciona Mundo Deportivo Y el Manchester City es demasiado para un meritorio Copenhague, así reacciona Mundo Deportivo de Barcelona Los dos partidos del día de hoy Diario Sport de Barcelona, Lunen y Brahim encausan los octavos para el Real Madrid en Leipzig Así está el apartado, la reacción de los medios De este compromiso Y también Diario Sport, el City somete al Copenhague y encarrila su pase a cuartos La reacción de los medios después de estos dos partidos Vamos con B. Socker Brahim y Lunen hacen de un Madrid vulgar una versión de Champions Así reacciona B. Socker Brahim Díaz se puso otra vez el traje de Jude Bellingham Para disipar las dudas de un Real Madrid más nervioso de lo normal El Leipzig acabó muy enfadado con el arbitraje de Pelstow Y con un Lunen que se lució en Alemania Reacción de los medios, Erling De Bruyne Perfecto titular Perfecto titular para el partido del Manchester City Erling De Bruyne haciendo gol y asistencias Detalle fantástico Vamos con Diario Dazón de Inglaterra Noche de Euro, los últimos de los octavos de final de la Liga de Campeones El Manchester City vence al Copenhague 3x1 El Real Madrid vence al Leipzig Diario Dazón de Inglaterra Pasamos a Diario L'Equipe de Francia El inquilino ya tiene un pie en cuartos Hablan del Manchester City con esa victoria Realmente molestos pero victoriosos La reacción del Diario L'Equipe de Francia con el partido del Real Madrid y Manchester City Esto es la Gazzetta de los Sport La Gazzetta de los Sport Vamos a ver como reacciona Traducimos al español El Real Madrid sufre Luego un hechizo de Brahim Díaz Elimina a Leipzig prácticamente en este apartado Vamos a ver que más dicen del Manchester City De Bruyne dirige la orquesta del City Triplete en Copenhague Contando asistencias y goles Guardiola ya ve los cuartos de final Esto es la Gazzetta de los Sport Tuto Sport Tuto Sport Brahim Díaz Eurogol decisivo La Real venció al Leipzig Espectáculo urbano y triplete en Copenhague Hablando del partido del Manchester City Pasamos a Sky Sport Italia también Magia de Brahim Díaz El Real Madrid pasa al Leipzig Magia de Brahim Díaz El Real Madrid pasa al Leipzig Detalle de Bruyne ilumina al City Tres en Copenhague y a corta distancia Ahí está el detalle de la reacción de los medios Cerramos con ESPN Brahim Díaz se viste de artista Y el Real Madrid toma ventaja En la serie ante el Leipzig Así reacciona ESPN Y Manchester City necesitó de la suerte Para vencer al Copenhague Ese titular está extraño ¡Suscríbete! Gracias.